¡Hola a todos! Bienvenidos a esta charla de Semana Santa. Han empezado ya con el Padre Marcelo. Hoy vamos a ver el arresto de Jesús. Por eso, antes de comenzar con nuestra meditación del día de hoy, me gustaría invitarlos a rezar para que el Señor nos ilumine, y nos ayude a continuar transitando esta Semana Santa en fe, en esperanza, junto al Señor que viene a salvarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste la mente de tus discípulos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre lo que es recto y gozar de sus consuelos. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como decía hace un ratito al inicio, el tema de nuestra meditación de hoy es el arresto de Jesús. Por eso vamos a comenzar leyendo el texto en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 18, son los versículos 1 al 16. Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía el sitio. Judas, pues, llega allí con la corte y los guardias, enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y le pregunta, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús, en Nazareno. Él les dice, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba también con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les preguntó de nuevo, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús, en Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy, así que si me buscan a mí, dejen marchar a éstos. Así se cumpliría lo que había dicho, de los que me has dado no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Le ataron y los llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Palabra de Dios. Este es el arresto de Jesús. El relato magníficamente elaborado por Juan termina con un enorme suspenso, porque si bien sabemos que dentro está Jesús, con quienes lo han arrestado y se viene el interrogatorio, pues también hemos escuchado muchísimas veces la pasión, entra Pedro y como que se cierra ahí el relato del arresto de Jesús. Queda un suspenso como flotando en el aire respecto de qué va a pasar después, qué va a suceder, quiénes van a intervenir, por qué es tan importante que Pedro y el otro discípulo entren y no se queden simplemente fuera con un montón de gente que había por ahí. Si nosotros miramos la estructura del capítulo 18, este relato, como decíamos, está al principio del capítulo, pero después hay otras cosas que siguen. El capítulo tiene una primera parte que es el arresto que acabamos de escuchar, después viene la comparecencia de Jesús ante Anás primero, Caifás después. Ahí están, digamos, mechadas las negaciones de Pedro y luego viene la comparecencia ante Pilato. Ahí se cierra el capítulo 18 y después ya el capítulo 19 es la condena a muerte, el viacrucis y la muerte de Jesús. Estamos en la segunda gran parte del Evangelio de Juan, que se llama el Libro de la Gloria. El Evangelio de Juan tiene dos partes, el Libro de los Signos, donde están los signos. En Juan, cuando decimos signos, hablamos de los milagros de Jesús, pero tiene un sentido un poquito distinto. En otra charla, si firmamos contrato, podemos hablar del Evangelio de Juan. Y esta segunda parte, que es el Libro de la Gloria, es donde se manifiesta, la gloria siempre está asociada a la manifestación de la santidad de Dios, de Dios como Dios es. Bueno, ahora va a revelarse, finalmente se acerca la hora en que el Hijo del Hombre va a revelarse a todos. En este trasfondo del Libro de la Gloria hay una conspiración contra Jesús, llevada adelante por los sumos sacerdotes, por los fariseos. De hecho, cuando nosotros leíamos en el Evangelio recién, decía que Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Ahí Juan se está refiriendo a esa conspiración que sucedió un poquito antes, allá por el capítulo 12, donde se juntan, ahí Jesús no está, ni interviene, ni aparece. Se juntan entre ellos las autoridades principales del pueblo y acuerdan liquidar a Jesús, acuerdan acabar con él. Luego en el capítulo 13, donde inicia el Libro de la Gloria, viene el lavatorio de los pies, que escucharemos en la noche del Jueves Santo, en la celebración de la Misa de la Cena del Señor. Los capítulos 14 al 16 son el discurso de despedida, expresiones sumamente recordadas de Jesús, como la promesa del Espíritu Santo, la parábola de la vid y los sarmientos. Y luego Jesús sale del cenáculo donde está con los discípulos, y en el capítulo 17 tenemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que han escuchado ya la charla del Padre Marcelo, que se centró justamente en este momento de la vida de Jesús, ahí en el huerto de Getsemaní. Pero estamos en el arresto ahora, ya capítulo 18, arrestan a Jesús. El arresto de Jesús supone un montón de cosas que se nos pueden pasar desapercibidas. En primer lugar, es un punto de quiebre en la vida de Jesús, porque Jesús antes estaba libre y ahora está preso. Pero eso, tratándose de Jesús, implica un montón de cosas mucho más profundas. Nosotros celebramos hace unos meses la Navidad. La Navidad significa que Dios se hizo hombre, la habitó entre nosotros, nació de la Virgen María, yo la tengo carlada, ustedes no la tienen en el cuadro, pero está acá. Y eso significa que Dios asume una nueva forma de existencia, que es la forma nuestra, humana. Se hace hombre como nosotros. Se implica que Él hace suya, se apropia, asume sobre sí, nuestra propia vulnerabilidad. En este año y poquito que vamos transitando el tiempo de la pandemia, se ha puesto como nunca de relieve la vulnerabilidad, la fragilidad, la debilidad humana. Bueno, y esa debilidad, vulnerabilidad y fragilidad es la que Dios asume en sí, en la encarnación de su Hijo. Eso significa que porque Dios lo quiso, se hizo a sí mismo, el que antes no podía sufrir ni padecer ningún tipo de mal, se hizo a sí mismo capaz de sufrir por amor a nosotros, para salvarnos. Pero ahora, no solo es vulnerable y débil Jesús, sino que además, en el arresto, ha caído en manos de sus criaturas. Es decir, es como el mundo del revés. El Dios creador de todo, que creó a los hombres para regalarles el vivir junto a Él, para siempre, en la vida eterna y compartir su felicidad con ellos, ahora ha caído preso en manos de los que Él mismo ha creado. ¿Ven por qué? Es como el mundo del revés. Pero a su vez, tampoco es que es la primera vez que a Jesús le pasa un suceso, digamos así, traumático o difícil. Recién nacido, tienen que huir a Egipto. Antes, incluso cuando van a nacer, ni siquiera pueden nacer en una posada, porque no hay lugar para ellos y tienen que nacer en un pesebre. Después de nacer la huir a Egipto, en la sigo anagoga de Nazaret, sus mismos, digamos, compatriotas, paisanos, lo rechazan. Su misma familia lo va a buscar para sacarlo de ahí porque cree que está fuera de sí. En el Evangelio de Juan dos veces lo quieren apedrear. Es decir, que la vida de Jesús constantemente se ve amenazada. Y ahora, en el desenlace de su vida terrena, alcanza un punto completamente sin retorno porque es directo. Arresto, juicio, condena, pasión y muerte. Pero tampoco es que sea novedad que el hombre se revele contra Dios. Y nosotros volvemos bastante atrás en la Escritura. Y nos fijamos en el libro del Génesis, capítulos 1 y 2, todo bien. Bien, creación, dos relatos, va todo bárbaro, el hombre, varón y mujer, reciben la creación en custodia, Dios está feliz con ellos, les da el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo va bastante bien, muy bien diríamos, y de repente la debacle. Génesis 3, pecado original, y ahí en adelante, hasta Noé, y después un poco también, el desastre. Adán y Eva y el fruto de la expulsión del jardín, Caín y Abel, de todo un poco. Pero si nos fijamos en lo que es realmente, en el relato del Génesis, el pecado original cuando Eva toma el fruto, que no podía tomar, porque estaba mandado que no lo hiciera, cuando toma el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hay una similitud simbólica gigantesca. En el Génesis, el hombre extiende su mano para tomar el fruto y así apartarse de lo que Dios le había pedido, y en el arresto de Jesús, los hombres extienden la mano para tomar cautivo a Jesús y quitarlo del medio. Y esa es la esencia misma del pecado, es decir, el obrar para quitar a Dios del medio y hacernos señores de nuestra propia existencia, como si Dios no existiera. Es decir, querer ocupar nosotros sobre nosotros mismos, en lugar de Dios, desterrándolo de nuestra existencia. Ese pecado, por supuesto, no termina en el arresto de Jesús, termina en aquellos que extienden su mano para clavarlo en la cruz, levantarlo sobre la tierra y matarlo, y asesinarlo. Lo que al principio entonces dio lugar a la historia del pecado, el querer correr a Dios del medio para hacernos señores de nuestra propia vida, bueno, está aquí a punto de acabar con la vida de Cristo. Entonces, a su vez, este pecado es como una especie de arma de destrucción masiva. En el libro del Génesis se nota muy bien, va destruyendo progresivamente los lazos y los vínculos. La paso original, la vida de los inocentes en la persona de Caín y Abel, el lugar asignado por Dios para el hombre, ahí tienen el relato maravilloso de la torre de Babel, cuando quieren hacer la torre, hacerse dueños y llegar hasta el cielo, y termina todo mal. Acaba con el equilibrio de la creación, primero porque el hombre genera una enemistad con la creación a raíz de su propio pecado, y a su vez porque después tiene que venir el diluvio, abarrar todo y hacer un orden nuevo, y finalmente acaba con la vida de Cristo. Si volvemos un poco al escenario donde transcurren el arresto de Jesús y el pecado original en el libro del Génesis, estamos en un lugar muy similar, un huerto, un jardín, digamos. El padre Marcelo seguramente haya comentado en su charla sobre la oración de Jesús en el Génesis de Maní algunas cosas del huerto, nosotros pudimos estar ahí. Es curioso porque está a una distancia de unos 5 metros, 10 metros, nunca fui bueno para calcular, 10 metros, digamos, de una calle muy transitada, muy transitada, como cualquier calle de nuestra ciudad muy transitada, bueno, eso sí. Y no es que haya un muro de 10 metros de altura, vos estás ahí, mirás para afuera y van los autos y la gente ahí en la calle. Pero vos te metés en el huerto de Getsemaní, que es a la intemperie, pues no está dentro de la iglesia, sino que es a la intemperie, y ahí hay un silencio que es como que afuera no está pasando absolutamente nada, es como si vos cruzás la puerta y te metés en el desierto. Ese recogimiento que se impone cuando uno entra ahí, a uno inmediatamente lo ayuda a conectar con la experiencia de Jesús. También porque hay unos árboles de olivo que, bueno, ayudan a meterse bastante en la escena. Pero estamos en dos huertos distintos, ¿no? Jesús, por un lado, en Getsemaní, y por otro lado, Adán con Eva en el Edén, allá al inicio, en el Jardín del Edén. Hay un himno que es tal vez uno de los himnos más lindos del tiempo de Cuaresma, de Pascua, que se reza mucho en Semana Santa. Lo encuentran fácilmente, acá lo rezamos a veces en la Liturgia de las Horas, en la Semana Santa, que se llama Ocruz Fiel, Arbol Único, Nobleza. Es precioso el himno, bastante extenso. En dos de sus estrofas dice así, recordando y conectando el suceso de Adán con el pecado original y la muerte reventora de Cristo. Ocruz Fiel, Árbol Único, Nobleza, dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor vuelva a la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Decíamos hace un ratito que en la encarnación, cuando Jesús nace de la Virgen María, bueno, Él asume nuestra debilidad para redimirnos de esa forma. Es bien interesante porque Dios para salvarnos, habiendo podido hacerlo, porque es omnipotente, no hizo una especie de salvación externa así como mágica de que, bueno, hago un chasquido de dedos y lo salvo a todos. Una especie de pica por todos los compas y medio automática. Sino que Él quiso salvarnos desde adentro. Es decir, haciendo suya nuestra naturaleza, con ello nuestra debilidad y nuestra capacidad de sufrir. Para que así como en la naturaleza nosotros habíamos pecado, también en la naturaleza nosotros fuéramos redimidos. Y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús tiene ese momento determinante, cuando pide al Padre que pase de sí esta copa, pero que no sea la voluntad propia de Él, de Jesús, sino la del Padre, y en el arresto, en la entrega que hace de su vida, en ese continuar fielmente el camino de la pasión, Jesús vemos que se restaura un desorden introducido por Adán. Para decirlo en fácil, en el principio de las cosas, Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes van por acá, y vayan por acá. Cuiden a la creación, no comandernos de la ciencia de bien y el mal. Yo estoy con ustedes, vamos arriba. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Un rato fueron por ahí, de repente entró la serpiente y dijeron, vamos mejor, agarramos por acá. La voluntad humana de Adán y Eva, en el pecado original, se desvió de lo que Dios les había pedido. Optó por un camino, vamos a decir así, disruptivo, y eso llevó a la debacle del género humano, no solo de ellos dos, del género humano y de la creación también. Ahora en Jesús, que está ante la pasión, que sabemos cuánto temor le causa, que sabemos cuánto querría Él verse libre de ese cáliz que se acerca a Él inminentemente, cuánto querría zafar, por decirlo así, bueno, Él acepta la voluntad de Dios y permaneciendo fiel a Él, continúa el camino marcado por su Padre. Entonces, de la desobediencia de Adán a la obediencia de Jesús, encontramos la restauración de una voluntad humana que permanece aún en el dolor, en la soledad y en la oscuridad, fiel a la voluntad de Dios. Hay un texto muy lindo que también ilustra el misterio de la Pascua, que es un texto que recrea de alguna forma un diálogo entre Jesús y Adán, cuando Jesús ya muerto desciende al infierno, al lugar de los muertos, a buscar a Adán y Eva. Un signo de que en la muerte de Cristo y en su resurrección todos hemos sido salvados, también aquellos que existieron antes que Él. Entonces, el texto, que es bien breve, dice, Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva, con Él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo, dice Jesús. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún bajo tierra. Por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Entonces, vemos cómo en este diálogo se ilustra esa comparación entre el huerto, el huerto donde se quiebra la relación de Dios con el hombre, el huerto donde esta relación empieza a verse restaurada por la entrega obediente y fiel de Jesús. Yo ahora me gustaría concentrarme en dos, tres aspectos de esta entrega que Jesús hace de sí mismo, para poder, digamos, ilustrar más aquello que sucede de fondo en lo que el Evangelio nos va narrando. En primer lugar, la libertad de Jesús. La libertad que elige el bien aún en perjuicio propio. Jesús sabe que lo van a arrestar, sabe que lo van a torturar en el interrogatorio, después en la flagelación. Y Jesús sabe también que va a morir. No es que, uh, mirá, me tocó la cruz, qué lástima, yo pensé que venía de otra forma la cosa. No, no, Jesús sabe que va a morir. Y Jesús acepta eso. Jesús acepta morir libremente. El mismo Evangelio lo dice, nadie toma mi vida, yo la entrego libremente. Esa es la orden, la misión que he recibido de mi Padre. Con lo cual se muestra el sentido genuino de la libertad humana. Nosotros estamos muy acostumbrados a que se habla mucho de la libertad como la capacidad de autodeterminación, del que yo pueda elegir qué camino seguir. Lo cual, en cierta forma, tiene su sentido. Pero eso es una libertad más operativa. Es decir, si elijo ir por acá o por acá, bien. Pero el sentido propio de la libertad humana, el sentido que hace justicia a nuestra dignidad y el sentido de la libertad con la que Dios nos creó, no es hacer lo que yo quiero o que me parezca bien. Es hacer el bien, no otro. Y entonces vemos que, para que la libertad cumpla su sentido propio, necesariamente debe estar guiada por la conciencia. El concilio Vaticano II, ven que vamos a unos saltos de historia desde el Génesis hasta el siglo XX y al arresto de Jesús. El concilio Vaticano II, al hablar de la conciencia humana, dice que la conciencia es el sagrario del hombre, en cuyo interior resuena la voz de Dios. El Evangelio narra muchas veces que Jesús, a lo largo de su vida, se aparta y se va solo a orar. A orar con su Padre. En algunos casos dice que pasó la noche entera en oración, en otros un rato. La libertad de Jesús, que es constante hasta el último instante, y Jesús permanece fiel a su Padre y a la misión que ha recibido de Él, se ve ayudada por todo el tiempo que Jesús pasó en oración con su Padre, conociendo su misión y conociendo aquello para lo que había venido al mundo, y en esa oración sosteniendo ese amor que lo une a su Padre. Entonces, esa libertad de Jesús, que se entrega en manos de otros, que va creciendo en una progresiva soledad también, desde las multitudes que lo siguen, hasta el cenáculo donde solo está con los discípulos, que se maní cuando queda solo y ya después la pasión, bueno, esa libertad muestra la profunda entrega de la que es capaz el ser humano cuando está sostenido por Dios. Ustedes recuerden, a veces se puede decir, está todo bien con lo que Jesús hizo, nadie va a decir que no importa, ni nada de eso, pero en verdad Jesús tenía cierta ventaja, porque el ser Dios como que un poco más fácil las cosas tenía, y la verdad es que no es así, no es así porque la humanidad de Jesús es una humanidad como la nuestra. Jesús fue tentado como nosotros, y siempre eso está el primer domingo de cuaresma, Jesús padeció el dolor, el sufrimiento, el llanto, la ingratitud, el rechazo, la persecución, lo padeció, padeció la muerte de seres queridos, padeció la muerte propia, entonces no creamos ilusoriamente que bueno, Jesús la tuvo más fácil por ser Dios, porque justamente ese no es el camino que Él quiso recorrer, quiso recorrer el camino que recorremos nosotros para mostrarnos cómo somos realmente libres para aceptar la voluntad de Dios. A su vez, Jesús permanece fiel a la voluntad de su Padre, es decir, cree en su Padre, no vamos a decir que Dios cree en Dios, pero conoce tan profundamente a su Padre, y es tal el amor que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre, que continúan aún en la mayor oscuridad posible, y en la mayor soledad posible, siendo fiel a Él. Y esa soledad no es sólo la soledad porque sus discípulos lo abandonan, es la soledad del que se reconoce abandonado por Dios. Si recordamos, en la misma cruz, Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, aún en la experiencia de la oscuridad, aún en la experiencia de la soledad, de una soledad donde Él se percibe incluso abandonado por su Padre, Él es capaz de permanecer fiel. Él es capaz de seguir adelante en ese camino que Dios ha marcado y por el que los hombres lo han conducido al haberse entregado a Él en manos de ellos. Y finalmente, la obediencia. Es decir, Jesús ha escuchado la misión de su Padre y la ha cumplido, y la ha cumplido a lo largo de su vida, y la ha cumplido en momentos de gozo, como viendo que hay quienes creen en Él y se convierten, por ejemplo, cuando vuelven los discípulos de la misión y Jesús, conmovido, dice, Gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. Entonces, en momentos de gozo y dolor, Cristo permanece fiel a Él. Cristo permanece obediente a su Padre. Hemos hecho como un breve repaso de lo que es el arresto de Jesús, tratando de conectarlo, por un lado, con el pecado original y esta desviación del hombre a raíz del pecado, con la situación de dolor que Jesús atraviesa y con la relación que Él tiene con su Padre para llegar a este punto. Este, por supuesto, no es un año normal. De hecho, creo que nada en nuestra vida es normal desde hace un año y un poco más. Y realmente muchos aspectos de nuestra vida se han visto trastocados. Muchos aspectos de nuestra vida tienen que ver con lo más práctico de cada día, incluso el hecho de que si vamos a trabajar o trabajamos en nuestra casa, el hecho de estar la mayor parte del día con una parte de nuestro rostro cubierta por el tapabocas, de tener siempre algo de alcohol cerca para ponernos en las manos, desinfectar superficies. Pero también, me atrevo a decir, en el 99% de los casos, nuestra vida espiritual se ha visto tocada en lo profundo. Sea porque descubrimos una presencia nueva de Dios en nuestra vida y entonces nuestro corazón, por supuesto, se alegra y crece espiritualmente, sea porque o ya lo atravesamos o lo estamos atravesando, hemos atravesado un cierto bajón espiritual, un desgaste espiritual. Eso que muchas veces pasa es decir, bueno, ¿dónde podremos encontrar a Dios presente en medio de toda esta situación de dolor? Nuestro país venía muy bien al inicio de la pandemia y hoy ya todos tenemos más de una persona conocida, cercana, que ha fallecido a raíz del COVID. Entonces, esta Semana Santa, bueno, puede ser una más, como tantas que hemos vivido, o puede ser el tiempo de decir, volvamos con el corazón y con nuestra fe a repasar los misterios de nuestra salvación, tratando de descubrir hoy que Cristo continúa salvando al mundo. que si bien la Semana Santa ocurrió una vez para siempre y la muerte de Cristo una vez para siempre, esa vitalidad y esa potencia de salvación que tiene lugar allí en la muerte y resurrección del Señor continúa obrando en la historia de la humanidad. Hay un dicho bien cómico que en muchos países debe estar que es mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Es decir, cuando dos o más personas están mal y bueno, medio como que se animan diciendo, estamos en el horno, no podemos más, bien. Nosotros miramos a nuestro alrededor hoy en día y podemos descubrir muchas personas que están como nosotros, hastiadas, cansadas, con algo menos de esperanza de lo normal, enojadas con la situación, con dificultades para cumplir las restricciones también porque todos querríamos volver a una vida normal. Si nosotros miramos por el costado de nuestro entorno y descubrimos hermanos nuestros que están así y nuestra fe nos ayuda y nos esforzamos por cuidarla, vamos a descubrir que también en medio de nuestros hermanos está Jesús. En este camino de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta esto que venimos meditando hoy de la adoración de Jesús en Getsemaní, su arresto, su proceso, el camino de la cruz, nosotros iremos meditando y dibujando, contemplando en nuestra imaginación y en nuestro corazón el rostro sufriente de Cristo que va viéndose progresivamente mancillado y torturado por la maldad de los hombres. Pero eso no es solamente algo que a Jesús le pasa como algo que a Jesús le hacen, es algo que Jesús acepta y acepta vivir y atravesar por nosotros. Entonces, si en esta Semana Santa nosotros lográramos, ayudados por el Espíritu Santo, a conectar la pasión de Cristo y su dolor, que no es solo dolor, sino que es dolor fecundo porque entraña la salvación. Conectar eso con nuestro padecimiento de hoy y unirlo al padecimiento de Cristo para que nuestro dolor de hoy por la pandemia o por lo que sea se vuelva fecundo en Jesús, alcanzaremos una vivencia nueva y renovada de la Pascua, el domingo de Resurrección. Para terminar, encontré en las lecturas de verano, es cuando nosotros nos ponemos un poco al día con la lectura, una frase de un joven alemán que tuvo una actuación destacada en la resistencia contra el régimen nazi. Con sus compañeros de universidad repartían folletos y volantes contra el régimen nazi y bueno, finalmente fue asesinado por el régimen y un poquito antes de morir viendo el terrible suceso que era la guerra escribió algo que me parece sumamente revelador y cuando lo leí fue como decir wow, esto lo podemos estar diciendo hoy y calza bien. Él escribió toda vivencia en la vida humana tiene un sentido determinado ya sea considerada dicha o sufrimiento. Damos gracias tanto por lo uno como por lo otro. lo importante es que demos la talla y sepamos aprovechar el tiempo confiando en la providencia divina. Entonces, toda nuestra vida se compone de dicha y desgracia de momentos buenos y de momentos malos de momentos regalados por Dios y momentos que Dios nos permite atravesar sabiendo que pueden engendrar algo de salvación para nosotros. Es importante como decía este muchacho llamado Willy Graff dar gracias por lo uno y por lo otro. Los discípulos llenos del espíritu de Pascua habiendo tenido contacto con Cristo resucitado daban gracias incluso por haber sido hallados dignos de padecer por el nombre de Cristo eso está en el libro de los hechos. Los persiguen los torturan los interrogan los arrestan y dan gracias por lo uno y por lo otro. Lo importante es que demos la talla que seamos como ha dicho muchas veces nuestro arzobispo Daniel seamos dignos del tiempo que nos ha tocado vivir que estemos a la altura de las circunstancias y sepamos aprovechar el tiempo confiando en la providencia divina en que detrás de los sucesos que van aconteciendo y de los que somos testigos hay algo que Dios va obrando llevando adelante el mundo y la historia con su poder con su sabiduría y con su amor. Por eso hemos sido como enhebrando e ilvanando distintas cosas de la historia de salvación el arresto de Jesús el pecado original este encuentro entre Cristo y Adán en el infierno en las regiones de los muertos porque detrás de todo lo que va sucediendo hay un plan de salvación que continúa adelante y que es inquebrantable porque inquebrantable es el amor de Dios por nosotros. Espero que esta meditación haya servido para profundizar un poquito en la dimensión que tiene el arresto de Jesús en general cuando pensamos en el arresto enseguida nos vamos a la cruz y decimos acá empieza el camino de la pasión pero tiene una dimensión propia grande profunda en la que un poquito quisimos profundizar nos mantenemos unidos en la oración yo que muchos de ustedes rezan mucho por nosotros los sacerdotes y esa oración nos hace mucho bien y nos sostiene por eso nuestra gratitud rezamos también por ustedes ojalá con muchos podamos vernos en las celebraciones de estos días sin más les doy la bendición y ojalá tengan una santa y muy feliz Pascua de Resurrección el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo diciendo sobre ustedes sus familias los proteja y acompañe siempre quedamos en la paz del Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video